Hola amigos, ¿queréis saber lo que más, más, más me ha gustado de este libro que acabo de terminar de leer? Pues esperad un momento que nos tomamos un café y os lo cuento. Bueno, en primer lugar, vamos a coger un cafecito rápido y os cuento un par de reflexiones respecto a los libros de los hábitos y en este en particular. Bueno, si recordáis, en el canal Estrategias Diarias estaba en una maratón de seis libros, este es el primero que ha caído ya, leidito, y que era la continuación, podemos decir, de este otro, The Power of Habit, de los cuales hice, bueno, respecto a este libro, hice como cinco vídeos en el canal Estrategias Diarias, lo desglosé en su teoría y sus aplicaciones y bueno, espero que, bueno, si os interesa lo veáis. Pero en este otro, yo en principio estaba un poco dudoso porque, bueno, en fin, es un libro que habla de lo mismo, seguro que la teoría es idéntica y bueno, sí que es verdad que utiliza la misma terminología, lo de la señal, lo del hábito, lo de los rewards y lo del crowing for, que era un poco la necesidad, la ansiedad para cerrar el ciclo, pues básicamente emplea los mismos elementos aunque los reordena, pues un poco el último me lo pone el segundo, en fin, me hace un poco de reordenación, pero lo más importante es que este libro es un poco la ciencia de cómo funciona nuestro cerebro y el de todos los animales a la hora de crear hábitos y también daba pues aplicaciones en el mundo del marketing, etc. Sin embargo, a la hora de cómo crear un hábito o cómo modificar un hábito, quedaba un poquito en el área de, bueno, pues de háctelo tú mismo, ¿no? En este otro, sin embargo, se centra un poquito más en nosotros, ¿eh? Nosotros que queremos crear hábito, que queremos cambiar un hábito y entonces resulta muy, 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 muy interesante. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención de este libro? Sucintamente, porque seguramente le dedicaría algún vídeo. Lo que más me ha llamado la atención del vídeo es que ha hecho la siguiente reflexión, dice, vale, los hábitos están muy bien, están genial, pero tienen un inconveniente y es que al automatizar, el hábito es no automatización, al automatizar y repetir una y otra vez perdemos la reflexión de si lo que estamos, lo que hemos automatizado, es correcto o no. Es decir, hay ausencia de feedback. La automatización, necesariamente, si se vuelve invisible, carece de feedback, es decir, carece de una retroalimentación de ¿es realmente lo que sigo necesitando hacer? ¿Es este hábito adecuado para mis nuevas circunstancias? ¿Lo puedo mejorar todavía más? Es decir, ¿soy maestro en ello? La respuesta, lógicamente, es que no vamos a ser maestros porque hayamos automatizado algo. Es decir, yo puedo salir a hacer footing todos los días y puedo pensar que, por el hecho de haber adquirido el hábito del footing, ya soy un maestro del footing y no lo soy. Puede ser que esté estancado en mis progresos deportivos, puede ser que esté cerca de una lesión porque no estoy descansando lo suficiente. Es decir, la maestría no la da la repetición, el automatismo. Es que también tenemos que pararnos a reflexionar. Tenemos que reprocesar lo que estamos automatizando. Es decir, que de alguna manera es saber que lo hacemos automático, pero hacer correcciones. Y eso es lo que nos llevará a la maestría. Para lo cual, tenemos que dejarnos de, es decir, bajarnos del, oh, qué bien, qué bueno soy, cómo domino esta materia, a más bien, tengo que seguir aprendiendo. Tengo que ser una persona con curiosidad. La curiosidad es lo único que no se puede perder en absoluto. Aunque creamos que somos ya muy buenos lectores o que somos muy buenos estudiantes o que somos muy buenos profesionales o que somos muy buenos deportistas, siempre, siempre humildad. Rafa Nadal es un claro ejemplo de ello. El máximo exponente, yo creo que tenemos todos en mente. Y viene de allí. Él lo aplica perfectamente. Por tanto, amigos, nada, no me quiero enrollar más. Desearos un fantástico sábado y nos vemos muy pronto. Ah, y leer, ¿eh? Leer, porque el leer es fantástico. También ver canal de YouTube, ¿eh? El canal de YouTube de calidad. Estoy viendo un curso fantástico por YouTube que me está encantando. Pero bueno, eso os lo contaré en otro vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!